Es el corazón lo que mueve la voluntad, lo que mueve los músculos, es el estremecimiento del corazón lo que te hace seguir hacia adelante, lo que te crea fe en ti mismo. El poder que uno pueda sentir sobre el cambio de las cosas parte de uno mismo. Si tú no crees en la fuerza interior que tú tienes, no es creer, es valorar esa fuerza, el poder inmenso que tienes interiormente, es imposible de cambiar tu entorno. Aunque no lo cambies, tú vas a cambiar y ya lo has cambiado entonces el entorno. Lo bonito no es seguir un ejemplo, sino ser un poco echado hacia adelante, ser valiente, creer en uno en sí mismo, las posibilidades que tiene con humildad y echarse al ruedo de hacer cosas que no están hechas. Si la vida fuese toda una certidumbre y estuviese todo controlado bajo tu carácter de robot, sería aburrida. A la vida hay que ponerle pasión, hay que ponerle emoción. Y ello conlleva que tiene un compromiso y que tiene muchas incertidumbres y que tienes que ir sobre la marcha a vista. Pero eso es lo bonito de la vida, yo creo. Y eso es lo que te lleva a hacer cosas nuevas. Uno no se lleva al 2000% si lo que está haciendo no le ilusiona, no le apasiona. Entonces, bueno, para mí, insisto, la escalada deportiva ha sido mi crecimiento personal, ha sido mi estilo de vida, es mi estilo de vida, es mi filosofía. Soy ahora lo que soy porque he sido escaladora y he entendido los valores de la montaña porque me han emocionado. Entonces, bueno, ¿cómo no voy a ir un paso más allá en la escalada? Es que es mi vida, es que es la vida en sí, ¿no? Es dar un paso más allá en la vida. Si estuviese delante de una clase de niños, decirles que jamás dejen de creer en ellos mismos, de decirles que el poder sobre las cosas recae en ellos, es decir, ellos tienen la capacidad de cambiar lo que mañana va a ser en un momento dado.